¡No se está bien! ¿Qué le vas a hacer? Dale, 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 dale ¡Tajito! ¡Oh! ¿Qué le vas a acercar? Que no es mía. Dale, 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 dale. ¡Ahí! ¡Ey, ey! Espera, espera, papi, ¿se quién es? ¿Ey, ese quién es? ¡Ay, ay, ay! De la liga, tío, que es la primera L! ¡Ah! ¡Le pueden echar flores! ¡Ah! 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 Esos de arqueros de acá, de acá, por la comuna, son muy suaves. ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¿Y ese saltico qué? ¡Ah! 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 ¡Muy fácil, muy fácil, muy fácil! ¡Vaprít!